Buenas, me comentan que hablo un poco de mi balsón, en el cual yo ya hice un vídeo en el cual voy a hablar de él, este es mi balsón, con 60 de aumentar la posibilidad de encontrar a equipos fuertes, aumenta el 4% de gloria, también lo tengo puesto, que vale 300 monedas, esto vale 900 monedas y es de comida, pero es, aumenta 2% de piedra, 1250 monedas, aumenta 2% de comida, 2500 monedas, aumenta 10% de equipos fuertes, ahí, ese no es, ese es el siguiente, me he equivocado ahí, no sé, aumenta 5% de piedra y madera, aumenta 4% de, vamos rápido a esto, 5% de piedra, 4% en comida, 5% en piedra, 4% en comida y es 12.000 de rubíes, el 10% en gloria, 32.000, el 20% en fuerza, que yo lo tengo comprado, el 10% en, 10% en madera, 75.000, 10% en madera, 75.000, 10% en piedra, no sale, 10% en, 8% en comida, 64.000, 30% en equipo fuerte, y ya está, ya no tengo menos, a ver, me voy a salir del vídeo, y voy a verlo en real, en, a ver, es aquí, no, es aquí, yo tengo el 4% en comida, 4% en gloria, 2% en madera, comprado, 2% en piedra, comprado, 2% en comida, comprado, 10% en equipo fuerte, vale 5.000, 7% en gloria, de los ataques, es este, vale 6.500, 5% en madera, vale 10.000, 5% en piedra, vale 25.000, 4% en castillo, de comida, 12.000, este vale en moneda, que ya lo compré rápidamente, este es, 10% en gloria, 32.000, aumenta la madera, 75.000, aumenta la piedra, 12.000, 10% en piedra, 8% en comida, 64.000 al caballo, este, y él, aumenta la gloria en un 13%, es 96.000, me falta este, que el siguiente me falta, guardar el barzón, no, los honores, tengo, me falta, tengo un 42% en total, del juego, y me falta pues, 415, y el siguiente es, aumenta la madera en un 15%, y me dan 550 subidas, cuando termine el evento del, del rey espina, del inframundo, que lo tengo, eh, haciéndolo, uh, aquí, completa el evento del rey espina, esto no, conseguiré aquí, consigue 20.000 runas de oro, tengo 16.200, conseguiré 100, si consigo 20, o sea, si consigo 4.000 más, si consigo, eh, libera, eh, al rey no del, inframundo en el nivel maestro, tengo 5 de 19, 9, si lo consigo, me dan 120, yo no, contigo en eso no, llego al, al nivel siguiente, tengo que hacer 6 de espina, que nunca lo es, y ni gana tampoco, y, ni ganas, es que, eh, la, la pieza no, no molan, y, obtén, vamos a empezar al principio, a ver, eh, el, el, el primer logro, sería, eh, enviar, eh, recursos a otro, a, a otros jugadores, tengo que enviar, eh, 4 millones de recursos, y ya me hago esos 167, con 565 puntos, eh, construye una panadería en tu castigo principal, lo tengo a eso, llega al nivel 70, lo tengo a eso, consigue 16 millones, tengo 11, me falta todavía, a, 70 más, llegaré, eh, a ver, ui, ya me ha pasado, eh, produce 1.200 piedras de madera a la hora, en el castigo principal, lo tengo a eso, 1.400 en el castigo principal, lo tengo a eso, produce 2.200 de comida a la hora, en el castigo principal, lo tengo a eso, eh, haz, el, investiga, haz, haz una investigación sobre la rotación de los cultivos en el nivel 5, tengo a eso, llega al nivel 50 de legendaria, pues me falta, y ya está, eh, aquí llega a lo mejor, mmm, en el nivel 9, pues sería llegar al nivel 500 de legendaria, es infinito, eh, consigue los 15, eh, eh, poblados de la creación del invierno eterno, tengo los 15, consigue 20 poblados a la vez, en las calientes arenas, me faltan, me faltan 3, y son 25 total, porque son 15, más 15, no, 10, más 10, más 10, son 30, 30 poblados, pues me faltan todavía, faltan 13 poblados en las arenas, consigue 20 poblados en las cumbres del fuego, tengo 16, me faltan 14, poblados, para, para llenar los dos, son muy difíciles los poblados, eh, yo conseguí algunos, pero son muy difíciles de conseguir, y más todo, tanto de piedra como de madera, siempre te faltan algunos, y tal, eh, investiga el piquero, esto, hace mil que lo investigué ya, investiga el arquero, veterano, investiga el guerrero con maza veterano, investiga el ballestero veterano, eh, construye todas las herramientas de la educación principal, construye las herramientas de defensa, de castillo municipal, consigue los centenarios mil de gloria, llegué a Terrible, Grovera, o a, no sé, eh, consigue 2.500 puntos de honor, pues no he llegado, me llegaron más que, a 2.200, por ahí, es lo máximo que he llegado, eh, y aquí baroneo, empezamos con el baroneo, obtén 10, 10 castillos del nivel 15, mínimo 15, tengo 6, pues tenemos que seguir baroneando, eh, obtén, encuentran 1.500 piezas comunes, encuentran 991, al nivel 8, cuando yo, cuando consigo 1.500, lo mejor nivel 1 es 2.000, y empiezo desde 0, o sea, eh, he encontrado, pues, 7 niveles antes, para que os hagáis una idea, consigue 1.250 equipos raros, nivel 8, he conseguido 1.170, eh, encuentra 700 equipos épicos, he encontrado 253, nivel 9, estos son los que más salen, encuentra 100 objetos legendarios, tengo 58, y ahora equipa los 12 comandantes, con equipos que tienen menor, que tienen cuanto menos calidad de legendaria, o sea, ponés los 12 comandantes, con, 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 con amarillo, con piezas amarillas, y aquí los 6 comandantes, los 6 castellanos con piezas amarillas, eh, obtén, ten, seis, eh, torres de nivel 30 en el invierno externo, tengo 4, eh, ten nueve torres al nivel 50, tengo, eh, ten, eh, ten, eh, seis torres de nivel 55, en el, en el reino del fuego, tengo 6, 4, esto, publicidad, eh, gana una batalla contra los lords, perdiendo como mínimo un 50, un 90% de drogas, eh, 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 si, esto, reventa a un castillo, teniendo mínimo, 90, perdiendo un 90%, vamos, eh, ganando al límite, no, eh, gana una batalla de los lords, perdiendo el 0% de sus tropas pleadas, esto es fácil de concebirlo, eh, recoleta 7, eh, 7, 75 mil veces, no, 7,500 veces, los soldaditos estos, cuando te sale la ventanita esta, eso 3000, ganar al menos 225 puntos de honor en una batalla, no lo es, es muy difícil, ganar 60.000 puntos de gloria en una sola batalla, lo tengo que hacer. Concluye una misión de espionaje con un mínimo de riesgo de 90, ya lo es, sabotaje, que cause al menos 50% de daño y también lo es. De eventos, el sospechoso 50 veces por lo que pasa, 25, 23. Compró la mercancía al mercante comerciante de recursos, lo he hecho, compro una caja misteriosa de recursos, posicionate entre los 100 mejores del nivel 70 o superior en la clasificación del Gran Torneo, pues no, no me gusta hacer eso, no soy fuerte como hacer esto, posicionate entre los 3 primeros, todavía peor, gana el Gran Torneo, derrota al rey de los varones 23 veces, si, esto me gusta a mi hacerla. Comprarle herramientas de armeros, pues no lo compro yo, pues, contrata mercenarios oscuros, también, pues, ayuda a los caballeros no me da completar las 10, 10 reliquias, tengo 4 veces, las reliquias del verde, que es bueno hacerla. Intercambio de recursos con el convenciante de recursos, si, esto, viene bien hacerla alguna vez. Consigue al menos la segunda recompensa del sacador, 10 veces, lo tengo que hacer. Usa la poción, esta 100 veces, la primera, la segunda poción, 80, la he hecho una vez, la tercera poción, 60 veces, 5 veces la he hecho, la cuarta poción, 20 veces y la he hecho una vez, esto no lo hace, lo hace. La quinta poción, 5 veces, la he hecho cero veces y libera los generados de los generados de las reliquias, 10 veces la he hecho 7, 13 veces la he hecho una, y la del fuego dos veces la he hecho una. Ayuda a Leopoldo a ganar la batalla de Berimolde, los leones, él lo ha ganado, en el oso también, el rojo y el azul han ganado los dos. Concluye el evento del rey espinas situadamente, libera al rey espinas, la 19 torre, encuentra la vaca del tesoro y derrotala, concluye el evento de la cuesta Cusillas, con éxito, derrota la isla de la cuesta Cusillas, equipa a los comandantes con el paquete caudillo, de los nómadas, dámelo eso, con el castellano también, derrota 100 torres, 100 campanantes nómadas de 80 o superior, no hay más de superior, deberían de ponerlo, 57. Obtén 50.000 crán, tengo 36.000. gana el, gana al menos la primera recompensa en el concurso de la nobleza, 50 veces la gana 11, gana 25 veces la segunda recompensa, la gana 19, gana la tercera recompensa, 10, 3, gana la, el top, gana al menos 25 veces la nobleza de 25 veces, 25 veces, este es el top 100, aquí venía el top 1, gana alguna vez la recompensa esta, nada, el inframundo ya lo he hecho, libera libera las 100 torres, las 19 torres, en el maestro, ya lo tengo hecho, y libera las torres del maestro, no lo tengo hecho yo anteriormente hice el evento, pero no solamente todas las torres, me quedaron varias y en este evento pues lo voy a intentar hacer, tengo 5 esas y quiero intentarlas, fomentarlas todas hasta luego